Somos años de lucha y organización. Somos una historia de resistencia a una patronal imperialista que quiso hacer que nuestras vidas no valgan nada. Somos los que piensan que los trabajadores tienen que pelear juntos. Somos solidaridad y unidad con el pueblo que sufre el ajuste. Somos mujeres que empezamos apoyando a nuestros compañeros en lucha y terminamos luchando en primera fila. Somos pibes que sueñan. Somos una jugoteca que debería estar en todos lados. Somos la pelea por los sindicatos para los trabajadores. Somos la unidad obrero estudiantil. Nos atacaron, nos reprimieron, nos despidieron, cerraron para dejarnos en la calle. Nos dejaron solo un cartel. Nos obligaron a hacernos cargo de esta enorme empresa. Nos obligaron a garantizar nuestro sustento y el de nuestras familias. Respondimos con lo que somos. Fuerza y organización. Asambleas. Y la firme convicción de dejar todo. Por nuestros compañeros y compañeras. Por nuestras familias. Nada es fácil. Pero no aceptamos su salida que es la calle y la desocupación. Por eso peleamos todos los días desde hace más de cuatro años. Contra todas las trabas. Ellos no quieren que estemos de pie. Porque no quieren que el ejemplo se extienda. Frente a los miles de despidos que preparan y los cierres de empresas. Ocupar las fábricas y ponerlas a producir. Buscar la unidad con los trabajadores, los estudiantes y el pueblo. Para enfrentar el ajuste. Somos MadiGraf. Gran festival contra los despidos, el ajuste y los tarifazos. Conseguí tu entrada anticipada y asegúrate un lugar en esta fiesta en defensa de la gestión obrera.